Música Estos días tenemos la regata Buffet de Frau que es una regata patrocinada por esta empresa, por Buffet de Frau, de José Carlos Frau y es una regata para J80, SNAI y Dragones Entonces en esta contamos con este patrocinio de esta empresa que está dirigida por un gran regatista como ha sido José Carlos Frau Pues es fundamental, claro, es decir, con los patrocinadores es difícil hacer buenas regatas porque claro, para hacer una buena regata requiere un presupuesto y si hay un patrocinador pues lógicamente las cosas pueden hacerse más completas, mejores, con programas mejores, etc. Es muy importante tenerlos, claro El crecimiento del deporte náutico, de la actividad náutica en el club estos últimos años creemos una de estas partes que ha sido bastante positiva Tenemos equipos de regata y equipos de competición en piragüismo que también van progresando y mejorando y tenemos un calendario de regatas pues que es bastante completo para lo que son nuestros medios y nuestras instalaciones Esperamos que en el tema de la escuela de vela sigamos como hasta ahora Los equipos de regatas van mejorando y esperamos que sigaran mejorando Ahora por primera vez hemos tenido un regatista de Optimis en la categoría oro de la federación Hemos participado con un equipo de Optimis en el campeonato de España por equipos O sea, se van consiguiendo cosas que esperamos que vaya el tema en progresión Y en cuanto al calendario de regatas pues haremos lo que podamos dentro de nuestros medios Pero esperamos seguir haciendo y organizando regatas de cierta importancia como campeonatos de Baleares y etcétera, etcétera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!